Estamos de regreso en el programa Historias de San Luis. El día de hoy el programa está dedicado al Instituto Potosíno de Bellas Artes y ahora nos acompaña el maestro Gilberto Vázquez, que es un conocido y destacado pintor que ha trabajado durante muchísimos años en el instituto. Gilberto, muchas gracias por acceder a estar acá con nosotros. Y yo quisiera preguntarte si nos puedes platicar y platicarle al público televidente cuál ha sido tu experiencia como pintor y como maestro dentro del Instituto Potosíno de Bellas Artes. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, yo soy originario de Matehuala. En los años 60, toda mi infancia me gustó dibujar, pintar y hacer cosillas, mientras que mis hermanos somos una familia chica de 10 hermanos, cinco hombres, cinco mujeres, y entre todos los demás son deportistas y demás, y yo pues a mí me gustaba la pintura, me encerraba en una habitación, mi mamá me respetaba, a ella le gustaba mucho, también era creativa, y entonces le gustaba que yo hiciera y me cuidaba de que no me perturbaran, que mi material no me lo tocaran y eso. Y yo siempre estuve haciéndolo tarde por tarde por tarde, lo estaba yo haciéndolo. Me he trasladado a San Luis y vine a estudiar Economía, que no tiene absolutamente nada que ver con el arte. ¿No? Propiamente no, pero ya al fondo le encuentras un resquicio donde la Economía y el Arte también tienen su espacio. Entonces me he trasladado aquí, los horarios me permitían, estaban muy esparcidos de manera que podíamos estudiar y trabajar o hacer otras cosas, otras actividades. Entonces yo me metí a estudiar Arte. Empecé a ver, a tener, convivir y en un taller donde ya pintores como Teresa Caballero, Angélica Villarreal, donde el maestro Gamboa era todavía el maestro, Chayo Yarson, la directora general. Y en fin, yo me empecé a ver, pero así con ojos redondos, ver los trabajos de ellos que eran excelentes todos aquellos. Era un clan de mujeres, pero así fuerte, ¿verdad? Celia Ramírez, Teresa, Flora, Angélica Villarreal, Melania Manteca. Bueno, ¿para qué numerar? Las pedras son muchísimas, ¿no? Entonces yo empecé... En la década de los 60. En la época de los 60, donde ahí empezó a partir una escuela una escuela con mucho prestigio, fuera de San Luis, empezó a abrirse caminos, pero su obra muy aceptada, en la plástica mexicana, el Salón de la Plástica Mexicana a nivel nacional, le abría sus puertas y la obra se exhibía, la obra de los potosinos, y se vendía, pero con una aceptación increíble. Entonces el maestro Gamboa entra como director y la escuela se va para arriba y todo el mundo. Y él, entonces yo con él, pues sentí que yo nunca había quería, ni pensaba, ni soñaba ser pintor, pero el maestro me empezó a decir, eres creativo, trabaja, échale ganas, dale, dale, dale. Y me exigía mucho, me exigía, me exigía, porque decía, tú puedes dar más. Entonces yo entré y al ratito ya formó una prioridad el estar dentro de la producción. Y estar, me costó mucho trabajo, porque te estaban entrando, no era competencia ni nadie, competía con nadie. El maestro Gamboa nos decía, todos son buenos, ustedes, cada quien en su estilo es muy bueno, todos son diferentes, pero todos son buenos. Entonces, tú, tu creatividad, respétala, síguela, trabájala, ¿verdad? Y dale, y dale, no te me estés dando saltos de aquí para allá, ¿verdad? Y entonces, pues, llegué a tener una primera exposición individual. Y de ahí para el real, pues, gracias a Dios, eso me dio la inyección donde llámen, ven. No, este, las muñequitas, las niñas que tú haces son muy conocidas y muy apreciadas en San Luis. O sea, y es así como muy distintivo. Uno ve a una de estas niñas y dice, Gilberto, ahí estás, ¿no? Fue un sello, fue un sello donde yo empecé a pintar blanco y negro porque no tenía vinilito. Me costaba un trabajo comprar los óleos de dos pesos, las telas, los fibraseles, las vinílicas, los pinceles. Y entonces empecé a pintar con fibrasel y arena y las vinílicas y este resistol y en blanco y negro y empecé aquellas figuras de lugar de aguardar agua porque las vinílicas se disuelven con agua. Entonces, pues, muy a gusto, ¿no? Y entonces logré ese estilo. Y el maestro me impulsó, órale, dale, están muy bien, muy originales, muy para acá, muy para allá. Y aparte tuvieron buena aceptación, ¿no? Y dicen, maestro, mira, qué casa, qué familia no tiene niños. Todos, todas. Entonces, el tema fue muy aceptado, muy padre. Fue una cosa increíble, realmente. Oye, Gilberto, ¿y el maestro Gamboa hasta qué año estuvo como profesor aquí? Mira, más o menos, la escuela de... Nosotros estuvimos en el edificio de Carranza y Allende, en contra esquina del Palacio de Gobierno. Ahí estaba Bellas Artes, una casa vieja en la planta alta, una arquería donde pintábamos pintor y pintor. Estábamos uno de frente y otro de espalda. Y en medio de los dos, una columna. Y así las paredes, todos caballetes. Y el centro era un piso de cristal que daba para un café que estaba en la planta baja. Y ahí la parte del centro era dibujo. Entonces, aquí era un ambiente padrísimo, ¿no? Los saloncitos que había, era literatura, era música, piano, y así. Y al fondo, dos salones, era donde se nació, empezó la escuela de danza contemporánea, que nadie sabía qué era, pero de todos modos, nosotros pintábamos y seguíamos la música de Lila, de Rebozos y todo. Decíamos, no sabemos ni autores, y decíamos, ay, mira, están tocando Rebozos, están tocando Guapango. Pero era porque todos lo teníamos adentro de la música y aquí nosotros pintamos, ¿no? Entonces, era un ambiente padrísimo. Está muy bien. Oye, ¿y cuando se cambia Bellas Artes de la Plaza de Armas a las instalaciones que tienen actualmente aquí frente a la Alameda, ¿cambia la enseñanza de la pintura? ¿Hay más espacio? ¿Vienen más maestros? ¿O cómo fue la experiencia? Mira, este, el instituto aquel dio origen a un grupo de artistas plásticos excelente. Esto nos llevó a que se hiciera una exposición en la Ciudad de México, la presencia de la plástica potosina en Palacio Nacional de Bellas Artes, cosa que nunca había sucedido en la historia de Palacio, que un grupo de estudiantes de pintura expusieran en Palacio. Esto fue promovido por los críticos de arte, entre ellos estaba don Antonio Rodríguez y un grupo de agentes que formaban este, Sergio Galindo, este, Tamayo, ¿verdad? Y todo, un grupo de intelectuales, escritores, pintores, que se creó ese consejo de críticos y se logró esa exposición, ¿no? Entonces, este, realmente fue el boom de ese grupo, ¿no? Viene el cambio, hay más espacios y hay más, todo más, ¿verdad? De todo, el maestro continúa al frente ya como director y ese, este, todo eso, ese éxito, ¿verdad? Se sigue dando, pero, pues, igual pasan los tiempos y gentes que ya, ¿verdad? Este, la actividad la desarrollan ya menos activas, menos, se les hace muy lejos, escuela, en fin, ¿no? Entonces, hubo una... Pero, ¿cómo muy lejos está? Ah, muy cerquita. Pues, eso es lo increíble. Que aquella era, estaba enfrente de la plaza de armas, ¿verdad? Y ya está, todavía hay mucha gente que dice, ay, es que ir hasta Bellas Artes, ¿verdad? Entonces, este, parece que estamos en México. Angélica Villarreal y Tere Caballero, vivían en el auditorio de allá de México y estudiaban en el centro de la Ciudad de México, en este, en la, ¿cómo se llama? En la Esmeralda. En la Esmeralda. Sí. Imagínate, caminar o tomar autobuses de lado a lado de la ciudad para venir a estudiar y aquí, desde hace lejos, venía la Casa de Armas, ¿verdad? No, pues, efectivamente. Oye, Gilberto, ¿y quiénes son, además de estas mujeres que mencionaste, quiénes han sido los pintores destacados desde tu punto de vista que han salido de la Escuela de Pintura de Bellas Artes? Pues, mira, uno de los más destacados, se podría decir, Angélica Villarreal, Rosaluz Villasuso, Jesús Sánchez Urbina, Alberto Martínez, Carmen Esquivel, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos ellos es un grupo. Jesús Ramos también estudió. Jesús Ramos también, Jesús Armando Belmontes. Las generaciones que siguieron de estos, vienen Belmontes, Ramos, Lance, Lina Lance, y así, ese grupo, ¿verdad? Y yo estoy el sándwich en medio de la generación inicial, la segunda generación y los chavos, ¿verdad? José Ángel Robles también es. José Ángel Robles, todo eso. Yo me digo la generación sándwich. Me tocó en medio. Y de tu generación, ¿quiénes continúan activos? Pues, ahorita, yo creo que está, está Connie Zermin, Sergio Portillo, ¿quién más será? Está, pues, ya no sé, este, Norma Robles ya fue allá, ya no está, Lina Lance está en Campeche, trabajando en La Rosera, que es una escuela de arte muy prestigiada, pero por asuntos familiares tuvo que irse a su casa. Digo, allá viviera a su tierra, ¿no? Sí. Oye, Gilberto, y de todas las, o sea, tú dices que tú creaste la propia técnica, pero, ¿qué era lo que más te gustaba? ¿Oleo, acuarela, pastel? Pues, mira, teníamos como obligación conocer las técnicas y seleccionar la que fuera más adecuada con tu trabajo. Este, nos teníamos clases de información, lo que era, lo que era técnicas de pintura, lo que era historia del arte contemporáneo, y todo esto nos daba un espacio, ¿verdad?, para aprendizaje. El maestro tenía un, ¿cómo te diré?, una relación muy cercana con muchas gentes de México. Él tuvo la fortuna de convivir con Diego Rivera, con Chequeiros, con Orozco, con todas esas gentes. Participó en algunos murales de Diego. Entonces, él tuvo con intelectuales, con don Antonio Rodríguez, que era crítico de arte muy fuerte, ¿verdad?, de México, con los directores de Bellas Artes. Entonces, todo eso, ese acercamiento nos permitía traer grabadores, pintores, pláticas, conferencias, y todo esto, ¿verdad?, nos hacía que aprendiéramos, ¿verdad?, que nos metiéramos a fondo, ¿verdad? No, excelente. Bueno, Gilberto, pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. Esto es muy interesante para nuestro público televisivo. No, pues encantado, realmente, digo, dar salida a todo esto. Y, bueno, pues parece, yo creo que es muy importante que se registre la información, ¿verdad? Claro. Que esto quede como, que, bueno, que estas pláticas informales, yo platicaba con el presidente de la biblioteca, que todo esto se registre porque es una, pues es la historia de Bellas Artes, ¿no? Es la historia también del arte en San Luis Potosí. Por supuesto. Y muy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, vamos a un corte y regresamos.